Encontraron la semana pasada, concretamente el 16 de enero, y fue CNN el medio que primero reveló esta noticia. Greg Jacobs, que es el encargado o el representante abogado del ex vicepresidente Mike Pence, fue el encargado de comunicar esta información a través de un documento escrito que entregó a las autoridades correspondientes. Jacob dijo que el vicepresidente está dispuesto a seguir colaborando con todo el resto de allanamientos que pueden derivar después de este allanamiento que se hizo y después de haber encontrado estos documentos en la casa personal de Pence en el estado de Indiana. Fueron en total dos cajas con documentos confidenciales y esto pone en aprietos y posiblemente abrirá una investigación el gobierno para el manejo de estos documentos por parte del ex vicepresidente Mike Pence. Cristóbal, ¿podría afectar esto la eventual candidatura de Pence a la presidencia en el 2024 en representación del Partido Republicano? Claro, y es que los nombres que ya se conocen son de precandidato republicano, son Donald Trump, Ron DeSantis, actual gobernador de la Florida, y Mike Pence, quien ha estado muy abierto a compartir ese interés que tiene llegar a la Casa Blanca. Sin embargo, las preguntas más que si Pence se ve afectado de cara a este nuevo descubrimiento de documentos confidenciales, la pregunta es cómo están manejando los líderes del país, los ex vicepresidentes y los expresidentes esta información confidencial que pone en aprietos la seguridad nacional, como lo ha dicho el propio FBI.